Y vamos a la segunda entrevista de esta jornada. En este caso vamos a estar hablando sobre la organización de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Está en línea, perdón, está en línea nada más y nada menos que Leticia Seriani, la licenciada Leticia Seriani, que es la subsecretaria de Gestión de Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ayer dimos la noticia de que se comenzaban a vacunar a personas de 70 años en adelante. Vamos a ver cómo está funcionando eso, si arrancó ayer, si va a arrancar hoy y si ya están cubiertas, digamos, todas las necesidades de vacunas en esa franja. ¿Qué tal Leticia? ¿Cómo le va? Aquí Roberto Caballero, Sandra Russo, Pablo Caruso, Néstor Estivo y Hamilton. Mariano, la saludan desde la 990. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ayer difundimos esta noticia, nos llenó de mucha alegría, porque esto implica una cantidad de abrazos por volver con adultos mayores. Entiendo que eso comenzó o está por comenzar. ¿Cuáles son los detalles de este programa de vacunación y qué tienen que hacer los que todavía no se anotaron? Sí, nosotros hoy estamos iniciando la vacunación, ahora hace media hora empezó la vacunación de personas mayores de 70 años en toda la provincia de Buenos Aires. Incorporamos para eso 170 puntos que están funcionando en escuelas de la provincia, en los distintos distritos, además de, por supuesto, seguir con la vacunación en hospitales, en puntos de vacunación de idioma, en 20 puntos de vacunación de idioma, y bueno, en todas las instituciones que ya venían vacunando anteriormente a trabajadores de la salud, en aquellos casos donde han terminado con estos trabajadores de la salud. Así que muy contentos de poder iniciar esta nueva etapa a partir de la llegada de las 400.000 dosis de FUNI que ocurrió la semana pasada y que nos permitieron ya avanzar con el resto de la población priorizada y ahora a partir de las vacunas que se van a hacer también poder continuar con esta población. ¿Y cuánto es la población que está ya anotada, mayores de 70, y que van a recibir la vacuna? ¿De qué cifra estamos hablando de personas? Nosotros tenemos 2 millones y medio de personas registradas, esto es hasta ayer a la noche, 2 millones y medio de personas registradas en vacunas de PDA, y de ellas más o menos 500.000 corresponden a la franja de mayores de 70 años. Obviamente nos va a llevar unos días a avanzar con este grupo. Nosotros asignamos desde hoy hasta el domingo, porque también son vacunas a dos y domingos, asignamos 95.000 turnos, así que ya con la llegada de dosis de AstraZeneca, de India, vamos a poder seguir asignando los turnos para ese grupo. ¿Qué tal? Sandra Russo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra, cómo estás? Bien, entonces es posible que las próximas, los próximos envíos, las próximas vacunas que lleguen sean asignadas a los mayores de 60? Esto me involucra, por eso pregunto, estoy muy interesada. Sí, 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 nosotros todavía tenemos algunos distritos donde nos falta terminar de vacunar trabajadores de la salud, sobre todo en la zona del conurbano, que son las más pobladas, obviamente, así que, pero esperamos ya en esta semana estar terminando, esta semana o principios de la semana próxima estar terminando con los trabajadores de salud, y en paralelo seguir avanzando con los mayores de 70 en un primer momento, luego los mayores de 60, seguir vacunando en los pediátricos, que lo estamos haciendo ya hace tres semanas aproximadamente. En algunos lugares también se están vacunando docentes de riesgo, aquellos mayores de 60, docentes auxiliares, ¿no?, mayores de 60 o con comorbilidades, y en la medida que van llegando dosis, cada vez se va incorporando mayor cantidad de personas al sistema de vacunación. Leticia, Pablo Caruso, ahora, ¿por qué eligieron el modo de inscripción abierto y no el que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de, cada vez que, estoy citando a Quirós, sale un avión, se abre, por ejemplo, mañana a las 2 de la tarde, el que llega, llega, y a darle F5 como si fuera una entrada a la cancha. ¿Por qué eligieron ustedes otro modo? Bueno, nosotros definimos tener, por un lado, este registro que no, a ver, la gente cuando se registra no es que en ese momento adquiere un turno con un día y un horario, un punto de vacunación, sino que es un registro donde se manifiesta la voluntad de vacunarse. Es una vacuna que no es obligatoria y entonces uno tiene que desear vacunarse para poder acceder a esa vacuna. Y por otro lado, porque de esta manera nos permite a nosotros ir organizando la asignación de los turnos, esta vacuna, sobre todo la Sputnik, tiene, o tenía una complejidad muy grande en términos de conservación, ya todos saben, se conserva congelada, tiene un tiempo para ser utilizada, con lo cual tenían que estar muy claros los horarios y muy organizada la cuestión de los turnos para no desperdiciar dosis, y nosotros decidimos abrir ese registro para todos los mayores de 18 y que lo que se va priorizando es la asignación de turnos. En la medida que vamos recibiendo dosis, vamos generando esos turnos con día, horarios y puntos de vacunación para aquellos grupos que se van priorizando. Pero la idea siempre fue tener un registro porque además hay una realidad. Nosotros, yo hoy decía, tenemos dos millones y medio de personas registradas. Ahora, lo cierto es que el grupo de personas priorizadas en la provincia de Buenos Aires son seis millones de personas, con lo cual todavía nos falta llegar a muchísima gente, nos falta que muchos se sigan registrando y sigan manifestando esa voluntad para vacunarse y entendemos que la mejor forma era esa de hacer un primer registro masivo para luego organizar desde la provincia la asignación de los turnos. La verdad que ahora nos viene dando buen resultado, creo que es una decisión correcta la que hemos tomado, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud territorial y la magnitud en términos de población que tiene la provincia de Buenos Aires. Leticia, tengo una duda cruel que no puedo zanjar, a ver si vos me podés ayudar. ¿Qué pasa con la vacunación de gripe o con la vacunación de neumonía? O sea, ¿la vacunación de COVID reemplaza a la vacuna de la gripe y a la vacunación del neumococo? No, no la reemplaza, no la reemplaza y de eso nos va a suceder que vamos a iniciar el periodo de vacunación con la vacuna anticipada y en paralelo vamos a estar vacunando contra el coronavirus. Pero ¿no deberíamos estar ya vacunando contra la gripe y la neumonía? Sí, en realidad suele arrancar en marzo la campaña de vacunación anticipal. También es cierto que como ha pasado el año pasado, la reducción de la circulación y los cuidados que están instalados, como el uso de barbijo y el distanciamiento, reducen también la circulación de otros virus respiratorios y eso es bueno. De hecho, hemos tenido muchísima menor mortalidad el año pasado por gripe o por otros virus respiratorios, pero de todas maneras la campaña de vacunación anticipal se va a llevar adelante y lo que hay que establecer en realidad es un cronograma para que esas personas que se vacunaron con una, por ejemplo, que se vacunaron contra el coronavirus y para que pase un plazo entre una y otra aplicación. Pero son vacunas que no se reemplazan una a la otra y que ambas son necesarias porque apuntan a diferentes tipos de virus. ¿En qué orden de prioridad están las maestras y maestros y auxiliares en la vacunación? Nosotros estamos ya en varios distritos vacunando, sobre todo aquellos distritos que terminaron con los trabajadores de la salud, iniciaron luego la vacunación en los hospitales de los docentes y los auxiliares de riesgo. Lo mismo está sucediendo hoy en dos puntos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que son exclusivos para docentes y ya a partir de la semana que viene van a ser aproximadamente unos 40 los puntos que van a estar destinados únicamente a docentes y auxiliares. Así que la semana que viene arrancamos ya en forma mucho más vacía con la vacunación de este grupo que está dentro de las prioridades establecidas en los alineamientos nacionales pero que además en la provincia se decidió priorizar aún más teniendo en cuenta el comienzo de clases para que lo antes posible aquellos docentes, hoy son docentes que no podrían, aquellos que son de riesgo, digo, son docentes que no podrían incorporarse a las escuelas pero que en cuanto a las medianas que se van a ir vacunando van a tener esa posibilidad porque no tendrían riesgo de enfermarse. Así que para nosotros es una prioridad poder avanzar con este grupo y ya la semana que viene lo vamos a hacer de forma mucho más masiva. Bien, y la última. Tiene que ver con mayores de 70. Estamos dando la información de que se comienzan a vacunar. ¿Alguien escuchó? ¿Qué hace? ¿Dónde se inscribe? ¿Cómo se anota? ¿Es alguien que viene? ¿Te toca el tímetro y se la vengo a vacunar? No. ¿Cómo es la secuencia de alguien mayor de 70 años que se quiere vacunar? Hay distintas opciones. Está por un lado la página que es vacunatetva.cva.gov.ar o si no poniendo en Google vacunate sale rápido así que es fácil de encontrarla. La otra opción es la aplicación que también se llama vacunatetva que se puede descargar y a través de la aplicación se accede al registro pero también quedan registradas las dosis de la vacuna que no se aplicó recibe información. Bueno, tiene otros usos además del registro pero también tenemos en la provincia más de 680 puntos que funcionan en oficinas gubernamentales, en delegaciones del Ministerio de Trabajo, de ARBA, de IOMA, donde la gente se puede acercar. Aquellos que por ahí por sus propios medios no pueden, tienen alguna dificultad para registrarse, pueden acercarse y ahí los van a registrar, los van a ayudar. Y después cada uno de los municipios ha dispuesto estrategias particulares desde el casa por casa hasta metas en lugares públicos. Los municipios, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, fiscales, todos se han sumado a colaborar para que sea la mayor cantidad posible la gente que accede al registro o que en todo caso nadie se quede afuera por no poder gestionar un registro por sus propios medios. Bien, o sea que nadie va a venir a tocar el timbre y decir, traigo la vacuna, déme el bracito. Eso no existe. Hay que inscribirse y una vez inscrito, alguien los va a convocar a que vayan a un lugar. Hay que anotarse. La vacunación se hace en lugares, en lugares que están preparados y destinados exclusivamente para esto. La hace la vacunación personal que se ha formado para esto, para aquellos que querían instalar algunas dudas sobre quiénes eran las personas que estaban vacunando. Son personas formadas, son enfermeros, son estudiantes de carreras avanzadas que han hecho un curso y han obtenido un diploma para poder vacunar. Así que se vacunan en lugares preparados para ese fin. Lo que sí sucede casa por casa y para nosotros es un plus que tiene esta campaña y que entendemos y que reivindicamos y que nos gusta que sea de este modo. Lo que sí se hace por casa por casa es ayudar a la gente que pueda acceder a ese registro, que es sumamente necesario y es un paso previo para poder acceder a la vacunación. Bien. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por este contacto en la mañana de la 9.90. Gracias, José. Un abrazo. Un saludo. Hablamos con la licenciada Leticia Seriani. Es la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.